¿Qué tal gente? Seguimos aquí con más de Final Fantasy 9 y las aventuras de nuestros amigos con Jitang. En el aspecto anterior perdimos una partida de las cartas. Horriblemente perdimos buenas cartas. Y también vimos un mago negro que estaba comerciando con esta gente y vamos a buscarlo. Vamos a buscar el bosque. Sería bueno solamente ver el mapa. Va a estar para acá, a ver. Vamos a buscarlo entonces. Pues esta fue la cueva que salimos. Supongo que va a estar allá a lo lejos. Tal vez sea ese el bosque de los magos negros. Acá más te robamos. Magia negra. A ver. Uf, le bajó bastante. 300 y algo. Creo que se puede debilitar más. La caja va a morir. Aquí hay un bosque. Otro pájaro de estos. Vamos a atacarlo. Agia blanca. Cura. Avivi. Agia negra. Ale. Y aquí. Gracias. Ah. 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 No lo puedo comer Viento blanco Uf, no lo logré comer, ¿ah? Vamos a ver, Kina, ¿qué es esto de viento blanco? No, aquí no es Devuelve vitalidad a todos los aliados Oye, está bien, ¿ah? Está bien Viento blanco, ¿ah? Está super Un pantano A ver si podemos comer ranas con Kina Eh, ¿qué? ¿Cómo se llama? Este parece al bosque de Kina Pero este no es el mismo lugar Tampoco cazado en las ranas, ¿yam? Será solo un momento, ¿yam? Está bien, te esperaré Gracias Gracias Perfecto Y la veo que te estás esforzando mucho, ñañán ¿Cómo es que la señora llegó hasta aquí? Estás un poco más cerca de la gastronomía trascendental, ñam Toma lo que... Toma, te lo mereces Una túnica de seda Gracias, maestra, ñam Seguiré practicando Me sale, pero se quita Ahí está Ahí está Voy a atrapar Estas las podemos atrapar todas Ahí tenemos Perfecto La atrapamos aquí Aquí no hay ninguna rana dorada, al parecer Se hizo doble salto Tenemos, te tenemos Uy, esa rana es muy escurridiza ¿Dónde te vas a mover? ¿A dónde te vas a mover, ah? Kina, veo que te estás esforzando mucho, ñam Este es un poco más cerca de la gastronomía trascendental Tómate lo que mereces Elixir También algo más... Más fuerte Casi, ah Aquí está 16 Creo que ya no hay más Dime, ya estás Ya tengo bastante, ñam Ok, para arriba no puedo ir La estructura de este bosque es igual a la estructura del bosque o del pantano anterior Aquí hay un camino en el otro, aquí no veo ninguno Así que solamente es un único camino prácticamente Listo, salgamos de aquí El pantano de los Kyu El pantano de los Kyu Sería bueno tener un chocobo. La verdad es que estos bichos hacen mucho daño. Uy, lo mandó a volar. Aquí podemos conseguir un chocobo. ¿Cómo era? Se va a molestarse, digo que no. No me llames por gusto. Objetos. Perfecto. Venga, con el chocobo vamos más rápido. ¿Cómo hacemos para escarbar? Necesito alguna pista. Ok, con B. Con B escarba. Pero no va a escarbar si no tiene ninguna pista. Parece que cuando le está aquí, no, no aparecen criaturas. La confirma. Otro codografía para buscar estos los. Como consigo ir al bosque, no lo veo. al bosque hay uno con el pantano por aquí no hubo nada que me permita ir del otro lado por aquí puedo bajar por aquí puedo bajar perfecto aquí tenemos este cosita aquí aquí hay algo aquí está el mago realmente estaba tan al fondo que ni siquiera hay búhos zona con búhos, zona sin búhos ok, zona sin búhos porque el mago se fue por acá what? ok, ok, que que? zona sin búhos o zona con búhos, zona sin búhos no sé qué está pasando y no sé qué recorcho le hizo un búho gigante ok, ok, a atacar poder mental vamos a poner al choc 8 вот кстати, neta y gatando vamos a hacer un y que vale vamos a hacer un mate voy a hacer un dulce sueño ¿ctoria? su historia el sol Va a ser un mil espinas Le hice Le hice libre Y no vi que decía Grandioso Aero Me le daño Me lo podré comer Es que no vi cuánta vida tenía Vengo a huir Ostras, que se recuperó No me lo va a poder comer Va a decir que tiene mucha vida Ostras, que le pegó Y va a 300 y algo No, amiga Vengo a huir Para ver si después de ataque este Ah, murió Todo Ah, es muy confuso No puedo invocar nada No puedo invocar nada No cambio Vamos a probar el viento blanco No puedo usar El viento blanco Poderosísimo Ostras, Carnet Ha muerto Cuando me iba a comer Va a decir que no se lo puede comer Porque no tiene Debe debilitarlo más Oye, yo sé que era No puedo robar nada No puedo robar nada Hielo más Hielo más Uf, le un letal Pero ¿qué pasa con un garnet? Te estás pegando durísimo A esos bichos Podría pegar menos y ahí estás aldea de los magos negros ¿qué pasa? oh, humanos esperad ¿me has visto? si, hablaban de verdad hay más gente como yo porque hay una aldea sigue en un bosque medio muerto ¿quién sabe? ¿dónde está baby? he ido por allí ¿qué estará? ¡hey! hay una aldea por lo tanto hay comida, es lógico, ñam ñam siempre es igual tiene la secuencia lo cotidiano y lo extraordinario mago negro número 163 no voy a tener números tengo un libro que encontré el otro día cuando un cliente te quiere pedir algo muy especial te dice así, lo de siempre pero que habrá de hacer cuando te dicen que difícil es ser tendedero humanos ¿qué es lo que eran los seres humanos? ¿algo bueno de comer? ¿eh? ¿humanos? ¿cómo, cómo, cómo, cómo era? ¿qué? ¿qué? se voy entrando como como si fuese mi casa ¿qué? 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 Gladius Esa de Gladius Afecto adicional Freno Es más fuerte Que la combinación De las otras dos cosas O es que yo no le puse Yo compré cosas Traje de mago Para ti amigo Es que yo tengo cosas Que yo no he actualizado Ahora no sé De los otros No sé dónde están Bueno Vamos a comprar El Gladius ¿Dónde es roble? Afecto adicional Freno Oye Afecto al freno Tiene lo suyo Voy a ir a despierta Yo creo que esta la tengo Para ir a corregir Lo tengo Porque tengo dos de estas Bueno ya te compré amigo No soy un monstruo Me parece que me salió algo Funde el pánico Humanos Humanos Vivi Que área más rara Por aquí hay una casa Yo quisiera encontrar Un orfebre Pue Aquí hay un La diferencia entre Invasores y visitores Visitantes Hombre Visitantes Esta lea ¿A qué hayáis venido? Esta es nuestra lea Es eso Creo que habéis Obligado a ese pequeño A que os trajera aquí Los humanos siempre lo hacéis Lo mismo Siempre nos utilizáis ¿Te referís a Vivi? No No es lo que piensas Es que es la primera vez Que nos vemos Magos negros Que piensan Aparte de Vivi Claro Además hemos venido Hasta aquí Para detener A quienes Os hacen luchar De verdad No te dejes engañar Los humanos siempre mienten Os digo la verdad Queremos Queremos poner Fin a todas las cosas Horribles que están pasando Ok Buena Buena Garnet Hay una conversación importante Hay un chocobo ahí en la puerta Palabra a palabra Dice que has venido con unos humanos No hay que temer Tienen la misma mirada de nosotros Es uno de los nuestros Que ha abierto los ojos Gracias a todos los que están aquí Escapamos de la chandría Y del carguero Y venimos juntos Todos son Son hechos también Por el sujeto Este Hayú 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 Hay un sitio tan apartado Buscamos un lugar remoto Donde pudiéramos vivir tranquilos Alejados de los humanos Entiendo Y que es este lugar Este lugar Como se llama Es un cementerio Es un cementerio Eso Eso Es un cementerio Un cementerio Entonces Aquí debajo Si aquí Están nuestros compañeros Que han dejado de moverse Pero por qué Verás Yo llegué aquí Con el número 36 Construimos esta aldea Y empezamos a vivir juntos Aunque había muchas cosas Muchas cosas Que no entendíamos Pero un día El número 36 Dejó de hablar Y de moverse Un amigo amigo Que sabe mucho Dijo que Eso se llama Morir Y que los muertos Hay que esconderlo Bajo tierra Ahora el número 36 Está aquí Debajo Aunque yo no sé Muy bien por qué Algún día Saldrá de ahí Y lo llevaré Al estanque Para que se lave Pero ¿Qué le pasó? ¿Se puso enfermo? ¿Lo hirieron? Contéstame Verás Quitan A que tú también Quieres comértelo Los huevos de chocobo Son manjar No No os atreveis A poner una mano encima Ves amigo De esta Llévatela aquí Anda Ok Vamos a ¿Qué dijo? Es amigo De esta Llévate aquí Que no quiere jugar conmigo A ver Deja de molestarlos Esta esquina ¿Qué va? Verdura y sal Amos Claro Yo pongo todas las cartas Yo me llevo todas las cartas Que quieras Yo soy el hombre De las cartas Bueno amigo Comprar y vender Hasta que puedo comprar Otra poción Aquí Lo de siempre Donde estaba Donde estaba Todos tienen un trabajo Aquí Esto es un hostal Pero aún es temprano Para irse a dormir No sé si agarrarme A jugar Contra esta gente Porque me van a reventar Viergo Como sigue explorando Vale Está sobre el agua Espérate Lo de siempre Cinturón negro Me he robado algo Bueno Es un ladrón Pero aquí no Tengo que jugar Por acá Hola Hola ¿Qué haces Evelyn? Les estaba explicando Por qué hemos venido aquí Yo también quisiera saberlo Y tan Es lo más Lo mayor No te pongas así mujer Ya está bien Ahora que Habían empezado A confiar en mí Es una broma Algo que da miedo No es algo divertido ¿Verdad Evelyn? Parecéis buenos humanos Y demás Acabaréis con los malos ¿Verdad? Claro Por fin parece Que confía en nosotros Por cierto ¿Dónde está Vivi? No sea desaparecido Me preocupa Voy a buscarle Evelyn Qué chica Bienvenido a la orfebería Del gato negro Oh, una orfebería Hasta por fin Explorer No usa molestia Yo tengo dos Pero no lo puedo hacer Porque no tengo oro Necesito anillo Anillo de coral Está carísimo Nargantilla Y un arma ¿Cuál es? El sable rúnico Me faltan seis mil Y algo Cuando por fin Consigo un orfebre Ostras Esto por aquí ¿Para qué es? Un cofre Hay un cofre ahí No sé cuánto tengo No sé cuánto tengo Dos lagas en mi trilio Más 37 Ostras Esto aumenta mucho Poder Vamos a ver Aquí dice que Tiene 31 de fuerza No, 31 de fuerza Y 30 de ataque La fuerza queda igual Pero 37 de ataque Perfecto Eh Eh, Vivi ¿Qué le pasa? ¿Qué se sentirá bajo tierra? ¿Frio o calor? ¿Cómo es que todos los que estáis aquí Sabrías hablar? De repente un día abrimos los ojos ¿Qué quieres decir? ¿Tú recuerdas cuando naciste? Claro que no Es lo mismo Sin saber cómo Abrimos los ojos Pero cuando yo abrí los ojos Había un hombre tendido a mi lado Estaba cubierto de sangre Y no entendía lo que pasaba Temblaba y tenía mucho miedo Empecé a correr Y sin darme cuenta Me alejé del campo de batalla A mi alrededor había muchos como yo Decidimos huir todos juntos Durante el viaje Oímos que aquí se habían reunido Otros compañeros Que habían abierto los ojos ¿Qué historia? Ok Marca ahí mismo ¿Qué dice? Últimamente cada vez somos más Los que dejan de moverse Los que fueron fabricados antes Parece que solo podemos movernos Durante un tiempo Es el que vive Y cree que se va a morir ¿Esto qué era? Ah, ya me acuerdo Pero está con Kina Aquí no está Aquí no está Aquí está Vivi, ¿qué te pasa? Ah, hola No, no me pasa nada ¿Ha ocurrido algo? Todos los magos negros De la aldea Parecen buena gente Ya te he dicho Que no me pasa nada Me quería Me comí un caballo Ñam, Ñam En esta área No hay nada de comer Que valga la pena Ñam Vivi, por fin ¿Dónde estabas? Oye, te veo un poco Está cansado Oye Eso es todo ¿No vive? Sí Claro, este es un lugar nuevo Y ya has tenido muchas emociones ¿Por qué no te vas a la cama? Yo me voy al bosque A buscar comida Ñam Vamos a dormir Que se va Oye, ahí está Vivi ha salido Nos ha dejado solos A propósito Muchacho Aprende rápido Oye No te preocupes por él Pero Vivi tiene su propio modo De ver las cosas Ponte en su lugar Hasta ahora Vivi nunca había visto A otros compañeros Con los que podía hablar Pero si Pero si estos compañeros Le dicen algo terrible O le tratan mal Es natural que Vivi tenga miedo Necesitará tiempo Para llegar a confiar En su gente Pero cuando lo haga Tal vez Tal vez pueda encontrarlo ¿Encontrar qué? Un lugar al que regresar ¿Un lugar al que regresar? Sí Un lugar al que regresar Oye, Gitán El lugar al que regresar Es el lugar al que regresar ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? ¿Quieres que te cuente un cuento Era hace una vez? Siempre igual Tratándome como si fuera Una cría Era un chico Que no sabía Donde había nacido Gitán Ya de pequeño Decidió que algún día Iría a buscar Su tierra natal En el lugar Donde no había nacido En el lugar Donde había nacido Sus primeros Recuerdos Pero ¿Por qué? ¿Por qué quería saber Saber cómo eran sus padres La casa donde nació? Un día el muchacho Se alejó Del padre Que le había criado Y emprendió Un viaje En busca De su tierra natal Lo único que recordaba Era un resplandor azul ¿Un resplandor azul? Sí Era el único recuerdo Que tenía Pensaba que quizás Fue el mar ¿El chico encontró Su tierra natal? Uy uy Que impaciente El chico vivió Muchas aventuras Pero bueno Nos saltaremos En resumidas cuentas No encontró Lo que buscaba No es de extrañar La única pista Que tenía Era el color De aquel azul Decidió regresar Al hogar Donde le habían acogido Y entonces ¿Qué crees Que hizo su padre Adoptivo? ¿Le recibió Con los brazos abiertos? ¿Qué va? Alzó el puño Y empezó a golpearle ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero después Ocurrió algo Aún más sorprendente Después de golpearle El padre Adoptivo Le sonrió ¿Puedes creerlo? Después de darle Una paliza Pero por alguna Extraña razón Cuando el muchacho Vio esa cara Sonriente Pensó Es aquí Este es el lugar Al que siempre Puedo regresar El chico Aún sigue buscando Su tierra natal Pero ya tiene Un lugar Al que regresar Libby también Está buscando Un lugar así ¿Crees que se quedará En esta aldea? No sé Eso lo debe Decidir el mismo Otra vez por aquí Es que quiero Preguntarte algo ¿De qué se trata? Pues Los que han dejado De moverse ¿Cuántos son? Has utilizado A propósito La misma expresión Que nosotros ¿Verdad? Ya veo que tú Conoces el significado De las palabras Vida y muerte Me habla De los compañeros Que han dejado De moverse Sino De los que han muerto No hablas Bueno yo Ya son siete Seguramente tenemos Un tiempo limitado Lo sospeché Cuando perdimos Al primer compañero Más o menos A un año De nuestra fabricación Dejamos de movernos No puede ser Los otros No lo saben Si se lo digo Se sentirán como yo ¿Cómo te sientes? Tengo miedo No soporto La idea De dejar De moverme Me dan ganas De ir corriendo Pero aún así Me siento feliz De que hayamos venido A esta aldea De que vivamos Juntos aquí Tengo miedo Por el fruto Del tiempo Que comparto Con mi gente Y tú Al viajar Con tus amigos No has pensado A comprender Has empezado A comprender Que está Que es estar vivo Pues De verdad Si Creo que no era Muy lejos de aquí Gracias ¿Qué pasa Evelyn? Han visto un dragón Plateado al noroeste Del continente Según los enanos Del conde Petit Ahí está Conde Petit Ahí está La tierra sagrada Pero no es fácil Acceder a ella Puya dijo Que este continente Esconde un gran tesoro Así Es algo relacionado Con el origen De la niebla Si llegamos allí Quizás encontremos Alguna pista Algo que nos ayuda A perseguir A persuadir A mi madre Tienes razón Y Vivi Quizás quiera quedarse aquí Esperadme Vivi Los de aldea Me han pedido Que vaya con vosotros Y luego les cuente Nuestras aventuras Así Vaya lo que me las Vaya Yo que me las Prometía Feliz solito Con Evelyn Y diseñado Si me dejas aquí Me moriré de hambre Es verdad No había olvidado de ti ¿Qué esperamos? A conde Petit Y luego a tierra sagrada Aquí donde los enanos Estos otra vez A ver Cuando no sea Le doy calor De vez en cuando ¿Qué nombre le pondremos? Porque no puedo interactuar Más con él Luego volveré Supongo que habrá nacido Ah Algo que quería ver El equipo Así que esta Ella es la que usa Cinturón negro Este ya está ¿No? Ahora ya lleva Las Dos De hada ¿No? 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 Super Super 7 Es de super 7 Bueno aquí no lo puedo ver Respecto adicional Veneno Hay una habilidad que dice Más monedas ¿Qué dado tiene? No sé Vamos a ver si podemos activar algo aquí Anticonfusión Antiparo Antiparo ¿Qué es paro? Tiene un montón Permite aprender habilidades con mayor rapidez Que me gusta Que me gusta Tiene más nivel Está bueno Hemos construido este cobertizo para cuando nazca el Chocobito Es un señor cobertizo, ¿no crees? Lo vamos a guardar aquí, gente Haremos armas fuertes, quedamos sin guilds Vamos a guardar acá mejor Y dejamos este capítulo por aquí Y nos vemos, gente, en la próxima Hasta la próxima, bye Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau